¡Suscríbete al canal! Internet para casa, 100% fibra óptica, 200 megabits, desde 55 soles, biten. Saludamos este día porque hoy domingo, por fin, tercer domingo de junio, es el Día del Padre. Y tenemos un programa con mucho feeling, ya lo van a ver. Saludamos de aquí a todos los papitos norteños que ya están conectados a través de América Televisión en Parada Norte. Pero si se lo pierden, porque seguro los hijos hoy día han hecho chuchanchita, o la esposa ha cocinado algo rico en la casa, y después lo van a ver más tarde. Tienen que irse al Facebook porque ahí no se encuentran como Parada Norte. Además, pueden dejar sus comentarios, sus saludos, para que saluden a Papito, y seguro que todo el mundo lo va a ver. Bueno, de esta manera iniciamos Parada Norte. No se lo pierdan porque hoy tenemos un programa. ¡Bienvenidos! Este domingo en Parada Norte. Ni relojes ni corbatas, papá solo quiere amor. Rendimos homenaje a los papitos en su día. Además, promoviendo el turismo local, desde la Meseta Andina de Piura, acompáñanos a conocer Baltayaco, Calacacho y Santo Domingo. Hermosos paisajes, clima agradable y gente hospitalaria. Y también, a gozar y disfrutar con Son Perú. Banda show de Montsefú para el mundo, que la viene rompiendo con sus éxitos. Esto y más hoy en Parada Norte. Y en este día tan especial por el Día del Padre, vamos a recoger las opiniones de las personas acerca de sus papitos. ¿Cuál es ese mensaje sentido que quieren hacerles llegar? Ese saludo bonito con mucho cariño. Y también nos van a contar algunos qué sorpresas les tienen preparada para sus papás. Así que, acompáñenme. Bueno, mi padre es un ejemplo a seguir desde siempre lo ha sido. Y sí, me gustaría mandarle un saludo especial en este día. Bueno, mientras tengan a sus padres en casa, ámenlos, quierenlos, abrácenlos. Y denle todas las flores que posiblemente en muerte a veces lo hacen. ¿Cómo se llama él? David Córdoba. David Córdoba. Y tú eres de las personas que cree que siempre el Día de la Madre es el que se celebra por todo lo alto. Y al papá nada que ver. ¿Es verdad que en tu casa dijeron, papá, lo invitaron a almorzar, pero tú pagas la cuenta o no? No, 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 definitivamente. La pagan ustedes, hacen la chanchita. Sí, sí, entre todos, claro. Cuéntame, ¿qué es lo más bonito que te han regalado por el Día del Padre? Lo que más recuerdas de repente, ¿no? No necesariamente un regalo físico o material. Sí, el regalo más importante que he tenido yo ha sido el de mis hijos, que despertaron en la mañana muy temprano. Fueron a mi habitación y me regalaron unas cartas escritas por cada uno de ellos. Y con todo, ¿no? Su cariño, su amor. Para mí eso ha sido lo más importante y lo más ratificante que uno puede tener como padre. Porque expresan sus propias palabras, el sentir que tienen ellos hacia nosotros. El agradecimiento, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso para mí ha sido lo más importante. ¿Y recuerdas a tu papito en estas fechas? ¿Cómo se llama él? Alfonso Bottega. ¿Qué le recuerdas del señor Alfonso? Su forma de trabajar. Me gusta más porque él es operador de maquinaria pesada. Y ya me ha enseñado desde los nueve años. Yo siempre aprendí a manejar con él, sus recuerdos. Le gusta pescar también. Siempre salíamos a pescar, salíamos a caminar, a jugar pelotas. Es un gran deportista. Un gran surto. Sí, ha habido muy buenos momentos, tristezas, alegrías, muchas cosas. ¿Qué recuerdos tiene de él? ¿Cómo se llamaba? Miguel Cáceres Mineto. ¿Qué es lo que más recuerda del señor Miguel? Bueno, mi papá era una persona muy correcta. Me educó a la antigua, pero nos sirvió eso en la vida. Y gracias a él, gracias a él, somos lo que soy ahora. Bueno, recuerda que cuando era más chiquita, siempre me llevaba a trabajar con él y eso era muy lindo. ¿Lo ayudabas? ¿En qué trabajaba él? Bueno, él era conductor, entonces me lo acompañaba. ¿Tú ibas así como cobradora o no? Sube, sube, pie derecho, pie derecho. Algo así. Gracias porque siempre me escucha y tenemos una comunicación muy abierta y me encanta bastante ese tema que se vaya socializando entre todos los padres e hijos. Es muy bonita esa conexión. Que ha sido un fantástico cantante. ¿Qué cantaba? ¿Qué le gustaba cantar? De todo. Le envío un saludo muy fuerte a mi papá en Cajamarca y le quiero decir que lo quiero muchísimo y que es un muy buen papá. Aunque a veces sea espesito, lo quiero. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Chambeando a esta hora? Sí, también a esta hora. ¿Estás acompañado hoy a la señora? ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Muy bien. Oye, cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué es lo que más recuerda de tu papito? Uy, qué anécdota nos recordaba. Siempre un amigo, un compañero de toda la vida, ¿no? Como todos los padres, bueno, tantas anécdotas, tantas cosas lindas que hemos pasado desde chicos y hasta ahora, ¿no? Porque gracias a Dios lo tengo en casa, lo tengo conmigo y lo más lindo que trabajo con él, ¿no? Eso, ¿no? Oye, ¿es difícil o no trabajar con el papá? Dime, porque de repente a veces son un poquito, ¿no? Este, más rectos, de repente, ¿no? Son otra generación también. Claro, son otra generación, pero siempre entendiéndole, siempre han ido las cosas bien con él, ¿no? Siempre todo bien, todo bien. Y hoy día hay que llevarlo a comer y que no pague la cuenta él, sino hacer la chanchilla. Sí, hay que llevarlo a comer de todas maneras o preparar algo rico que a él le gusta, ¿no? Ay, ay, ay. Muy bien, feliz día, entonces, gracias. Mari Carmen, cuéntame, ¿cómo se llama tu papá? Rolando. Rolando, ¿qué es lo que más recuerdas de él? Recuerdo que cuando estaba pequeña me llevaba al jardín en bicicleta con mi hermana. Ya, ¿por qué te da risa eso? ¿Qué pasaba allí? ¿Se cayeron alguna vez o que te daba risa ir en bicicleta al jardín? No, bueno, estaba pequeña, me parece gracioso, sino que sí, me acuerdo que una vez hubo un pequeño accidente con mi hermana. Sí, se vete al tobillo en la rueda de bicicleta y como que sí. Bueno, a veces sucede, ¿no? Y más bien tu papá, si tendrías que calificarlo, por ejemplo, te doy tres personajes. ¿Tu papá sería Homero Simpson o sería más bien como Liam Neeson en Búsqueda Implacable, ¿te acuerdas? ¿Que él va y busca y lo mecha a todo el mundo? Justamente por mi papá conocí esa película, porque desde chiquita nos enseñaba esas películas. Sí, me gusta mucho. O sea, tu papá es muy protector. Sí, digamos que de cierta forma sí. Si te secuestran sería capaz de buscarte hasta el fin del mundo o no? Sí, yo creo que sí. Para este domingo le deseo un feliz día del padre, que la pase bien y que Dios dérame muchas bendiciones sobre él. Cuénteme usted, Felidia, primero, señor, ¿cuál es su nombre? Isaac Rodríguez. Señor Isaac, cuénteme, ¿cuál es el regalo más bonito, la sorpresa más bonita que tuvo por el Día del Padre que usted recuerde? Muchas. El cariño, la gratitud de mis hijos y de mis nietos, ¿no? ¿Cuántos nietos? Tengo tres nietos varones y dos mujeres. ¿Cómo ve a los padres de hoy en día, de repente, un consejo que les tenga que dar? De todas maneras, sí, un mensaje a los padres ahora. Antes la crianza era totalmente distinta, ¿no? Ahora con los medios que son buenos, el internet todo, pero a veces es nocivo. Hay que estar al pendiente de todos sus celulares y predicar con el ejemplo. Es lo que hago yo. ¿Qué es lo que va a comer de repente por el Día del Padre? ¿Algo especial? ¿Va a ser sorpresa? Sorpresa, sí, de todas maneras. Disfrútalo mucho. Muy amable, gracias. ¡Bien día! ¿Tu papá todavía vive? ¿Cómo se llama? José Lorenzo, está presente. ¡Ah, cómo está, señor! ¡Muy bien! Se conserva bien. Bueno, están en familia, entonces, qué bonito. Departiendo con este ladito. ¿Cómo es tu papá, Kike, lo tienes al frente? Cuéntanos, ¿cómo es él? Es una persona muy respetuosa, con muchos valores, me enseñó mucho. Siempre me enseñó a luchar en la vida, a perseverar, a salir adelante, a emprender, a tener visión de vida. ¡Qué bonito! Señor, ¿cómo está? Mucho gusto, feliz día. Y cuénteme, ¿usted lo que más recuerda de sus hijos? De repente, ¿alguna sorpresa especial en estos días que recuerde con mucho cariño? Yo siempre a mis hijos le creaba muy lindos, ¿sí? Mucho lo quería, le enseñaba a luchar, conmigo lo luchaba, que salgan, si quieren, un poco adelante en su trabajo. ¡Qué bonito, mire! Papá, y para todos los papitos. Gracias. Lo máximo, feliz día, feliz día. ¿Nos vamos a almorzar también? Me apunto, con el patito. Un par de chelitas. ¡Feliz día, lo máximo! ¡Feliz día, lo máximo! Universidad César Vallejo. Examen de admisión, 23 de junio. Tan grande como tú quieras ser. Seguimos aquí en el programa. Chicos, ¿alguna vez han estado en alguna fiesta de pueblo con esas bandas representativas que son siempre tan divertidas y que nos ponen la nota alegre, ¿sí? Claro, hermano. Oye, esas fiestas son las más memorables. Les cuento que Diego acompañó a la banda Son Perú hasta Chancas en Santa Cruz, Cajamarca. Pero lo más curioso es que esta banda es de Monsefú. Son Monsefúanos todos los integrantes. Así es que va a estar ahí entre sus paisanos, Dieguito, para llevarnos esta nota que vamos a presentar a continuación con una de las mejores bandas del Perú. ¡Acompáñenos! ¡Ay, ay, ay! Una nueva aventura nos espera aquí en Parada Norte. Ahora sí nos encontramos... A ver, ¿adivinen dónde? ¡Ay, ay, ay! Estamos aquí, mi gente. La banda Son Perú para todo el Perú. El gran Gerson ya está con nosotros, Gerson. Ahora sí nos espera una gran aventura. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a Chancay Baños para hacer nuestro mejor espectáculo. Para aquellos que no conocen, Gerson es uno de los representantes más exitosos de la banda, más grandes aquí en el norte. La banda Son Perú. Pueden encontrarlo ahí en YouTube. Vamos a ir conociéndolos un poco más. Vamos a conocer a sus músicos y a cada uno de los integrantes de esta gran banda. Pero ahora sí nos vamos y nos preparamos. ¿Está bien? ¡Nos vemos, mi gente! ¡Vamos ahí! ¡Uh! Así es como decidimos emprender una nueva aventura, siendo las doce y media más o menos de la madrugada. Nos embarcamos en este hermoso viaje junto a esta gran banda. A pesar de que la carretera era un poco accidentada, los paisajes eran increíbles. Los paisajes que observamos eran indescriptibles. Seis horas después, llegamos a Chancay Baños junto a toda la banda. ¡Vamos, Cajamorca! Después de seis horas de viaje, acabamos de llegar a Chancay Baños, que pertenece obviamente a Santa Cruz, aquí en Cajamarca. El pueblo nos está esperando. Vamos a ver. Todos los chicos ya acaban de bajar. ¡Eso, mi chico! ¡Ya estamos aquí! Gerson, ¿qué es lo que prosigue? Acabamos de llegar acá a Chancay. Prosigue tomar el rico desayuno, el rico café con su pan y todo bien chévere. Vamos a ver cómo nos trata la gente hoy día. Para recargar las energías, supongo. Y aquí empezamos el show con todo, como debe ser. Y nuevamente, ahora sí, Gerson, te vemos de gala, te vemos propicio para la ocasión. Ahora sí, todos están listos, creo yo. ¿Qué es lo que prosigue? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a empezar la fiesta con un gran show. La gente no se la espera. Estamos aquí en Chancay Baños a disfrutar de todo de lo mejor. Todo de lo mejor. Pero cuéntame, muy aparte de esta festividad, me han dicho por ahí que tú tienes shows sorpresa. Tú sorprendes a la gente siempre con tu manera histrónica de hacer tus bailes, de tocar los instrumentos. Cuéntanos un poquito sobre eso, sobre la banda Son Perú. Y ahora vamos a presentar un mix Hora Loca que pienso que va a ser un boom en todo el Perú. Con este formato que estamos haciendo, espero que sea del agrado del pueblo de Chancay y todo el Perú. ¿Por qué piensas que la gente prefiere a Son Perú? ¿Cuál es lo que les caracteriza a ustedes? La energía, el optimismo y las ganas de tocar. Eso pienso que nos caracteriza mucho. Yo sé que andan full ustedes todos, pero siempre tienen un momento para descansar. Juan, ¿qué instrumento tocas tú? Toco el instrumento que se llama tuba. La tuba, cuéntanos tu experiencia, esto de viajar, me han contado por ahí que es un poco difícil. Es una experiencia muy bonita, muy bonita. Porque compartes musicalmente con nuevos compañeros, nuevos colegas, conoces muchos lugares dentro del Perú. Sus pros y sus contras. Excelente, y por acá camarita, sígueme, tenemos a las chicas más guapas, las que el público las aclama. ¿Por qué creen que el público las aclama, chicas? La verdad es que considero que es por el tema del show que presentamos, muy aparte de la música que realizamos y demás, tratamos de alejar a la gente del pueblo, pues no de cada pueblo al que visitamos. ¿Qué instrumento tocas Jennifer? Estás aquí en la banda. Ah, yo toco la güira. La güira, para aquellos que no conocen, ¿cuál es el instrumento de la güira? La güira es... ¿Cómo se toca? Así. Aquí ustedes la van a ver en el video. Ajá, ahora sí, estamos con dos de las chicas más aclamadas de la banda. Para que les conozca a todo el público de Parada Norte, chicas, ¿sus nombres? Mi nombre es Narume Chan. Más conocida como... Trompechi. Ay, ay, ay. Y estamos con... Handy. Más conocida como... Vanay Sax. Chicas, cuéntenos, ustedes ya sabemos que son hermanas del gran maestro aquí, el director de esta banda, pero sobre todo queremos saber sobre ustedes. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienen? ¿Cuánto tiempo en la música ya se dedican? Porque todavía son chiquitas ustedes. ¿Cuánto tiempo en la música? Yo voy casi cinco años en la música. Cinco años, ¿y tú? Ocho a nueve años. Eso de viajar por todo el Perú es cansado, de repente muchas personas lo ven muy contentas arriba en el escenario, pero ¿cómo es eso de viajar, cambiarse, estar tocando, viajar de un lado para otro? Es muy lindo, pero a la vez cansado porque viajas de un lado para otro, son muchas horas, el clima nos afecta a veces, la comida, porque en Chiclavia es otra cosita, ya sabes. Y de repente lo más bonito, la experiencia que se llevan ustedes de tanto... Cuando el público es muy interactivo, muy pilas y nos ayuda a conectarnos, tanto a ellos como a nosotros. Nada mejor que tener un público agradecido, los aplausos hacia ustedes. Un saludo muy especial para todos los conectados de Parada Norte, te lo dicen las chicas de la banda Son Perú. ¿Cuántos años de experiencia tuve en este tipo de arte, en la música ya? Nueve años. Nueve años. Y todos los músicos creo que son contemporáneos tuyos, son promociones. Sí, 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 todos algunos son promociones, han estudiado en la universidad conmigo y nos juntamos, hicimos este proyecto Son Perú y actualmente nos está yendo de maravilla. ¿Cuántos seguidores en YouTube? Estamos actualmente con 110 mil seguidores. Así que vamos con todo, vamos a ver cómo ellos se preparan, vamos a conocer un poco más sobre Son Perú. Qué bonito, qué bonito se siente estar acompañado de esta banda. Nos encontramos en estos momentos, en una pues de repente de las avenidas principales de Chancay Baños. Obviamente, ellos amenizan, quién no se va a despertar, quién no va a contagiarse de esa alegría. Así que, chequen esa bulla. Seguimos celebrando el Día del Padre. Estamos en vivo por América Televisión. Ya sabes que también transmisión en simultáneo vía nuestro Facebook en Parada Norte. Chicos, ya nos toca viajar, ¿ah? ¿Hace cuánto que ya no hemos salido de Trujillo? Tres semanitas aproximadamente. Mientras que Diego está haciendo de las suyas también, recorriendo bastantes lugares de la Mayeque. Valeria lo mismo en Piura. Y Eric Babilán no se queda atrás. Regresó a Parada Norte y de frente se dio de viaje. Nos vamos más bien con él hasta el distrito, perdón, la provincia de Morropón, en Piura. Este lugar se llama Santa Catalina de Mosa. Santa Catalina de Mosa. ¿Han escuchado alguna vez este lugar? Bueno, les cuento que tiene paisajes impresionantes. Eric llegó hasta allí, se preparó un desayuno bastante tradicional. Sus tortillitas, ¿ah? Con quesito. Y también vio unos paisajes espectaculares. Nos cuenta una historia bastante simpática también acerca de la roca. Pero qué mejor si lo acompañamos en esta primera parte de esta nota desde Piura con Eric aquí en el programa. Hoy los llevaré por una ruta fascinante a través de algunos tesoros mejor guardados de Piura. Una joya del norte del Perú. Vamos a explorar la historia, la cultura y la naturaleza que hacen de esta región un destino único. ¿Listo para esta aventura? Comenzamos nuestra travesía en el pintoresco pueblo de Santa Catalina de Mosa, ubicado en la provincia de Ayabaca. Este lugar es famoso por su tranquilidad y el calor de su gente. Paltachaco es un barrio que representa la esencia de la vida rural andina. Aquí las costumbres ancestrales y arquitectura tradicional nos transportan a otra época. Nos encontramos en Paltachaco, capital del distrito de Santa Catalina de Mosa en la provincia de Morropón. Bueno gente, ya se hambrecita, vamos a desayunar. Acompáñenme. En Santa Catalina de Mosa no puedes dejar de probar su gastronomía local. Los platos como el ocro y el seco de Chabelo son una delicia que no te puedes perder. Además, este lugar es conocido por sus coloridas festividades donde se fusionan las tradiciones indígenas con las influencias españolas. Y bueno gente, ya me encuentro aquí con un contundente desayuno, las tortillas con queso. Algo muy significativo acá en la Sierra Piurana. Para que nos dé fuerza en todo el recorrido que nos espera. Ahora sí, buen provecho. A ver, su quesito con su tortilla. Y su cafecito. Buen up. Y bueno gente, sin mentirles, me he comido seis tortillas con casi un cuarto de queso. Así que síganme acompañando en este hermoso recorrido. Bueno gente, hemos hecho una pequeña parada para poder conectar con la naturaleza, la flora y fauna de Palto Bajo. Qué fresca es el agua y qué bien se siente conectar con la naturaleza. Seguimos nuestra ruta hacia un sitio cargado de historia. La piedra donde llegaron los chilenos durante la guerra del Pacífico entre Perú y Chile en 1879. Y en este punto específico los soldados chilenos marcaron su presencia en la región. La piedra se ha convertido en un símbolo de resistencia y valentía. Imagina el impacto de este momento entre la vida de los habitantes locales. Hoy en día este lugar es una parada obligatoria para reflexionar sobre el pasado y honrar a aquellos que lucharon por la libertad. Es un testimonio de la fuerza y el espíritu de nuestro país. Nuestra próxima parada es un verdadero oasis natural. Los peroles de San Miguel. Estos pozos naturales se formaron por la reacción del agua erosionando la roca a lo largo de los años. El resultado son estas impresionantes piscinas de agua cristalina. Perfectas para un refrescante baño. Los peroles son un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. El sonido del agua y la belleza del entorno te harán sentir en paz total. No olvides llevar tu traje de baño y una cámara para capturar la belleza de este lugar único. Es un verdadero paraíso escondido en medio de la naturaleza. Bueno, hemos hecho una pequeña parada aquí en los peroles de San Miguel. El principal atractivo turístico del Tristito de Santo Domingo. Miren esta belleza de paisaje. Realmente estoy impresionado. Me provoca meterme de cabeza, gente, pero tenemos que seguir con el recorrido el día de hoy. Vamos a probar un poco el agua a ver qué tal está de fresca. Otra cosita, esto está realmente, escuchen el sonido de la cascada. Esto es realmente increíble. Así que ya saben, a visitar nuestra sierra turana. Continuamos hacia el encantador paisaje de Chalaco, un lugar donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor. Chalaco es conocido por sus impresionantes montañas y valles verdes que parecen no tener fin. Es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. El clima en Chalaco es fresco y agradable, ideal por una caminata relajante o una escapada de fin de semana. Además, la comunidad local es conocida por su hospitalidad y por mantener vivas las tradiciones ancestrales. Aquí, cada rincón tiene una historia que contar y la tranquilidad del entorno te invita a desconectarte y disfrutar del momento presente. Bueno gente, ya estamos ingresando a todo lo que viene a ser la meseta andina. Realmente es increíble. Todo lo que estoy observando es realmente un paraíso. Realmente su flora y su fauna es realmente sorprendente. Recomiendo visitar la Sierra Piurana, es realmente increíble. La meseta andina es un lugar realmente que vale la pena visitar y yo estoy más que maravillado con este lugar. Restaurante turístico El Paisa. Elegimos los mejores ingredientes para nuestros platos criollos y marinos. Te esperamos en nuestros cuatro locales. ¡Aprovecha! Ofertas exclusivas de Maxi Ahorro. Solo por el fin de semana. Chuleta de brazuelo o pierna da solo 14 soles 90 el kilo. Maxi Ahorro. Donde comprar es ahorrar. Pronto nuevas tiendas en Piura. Regresemos a un mundo mejor, del que tú y tu empresa son parte. Anunciando donde sabes hay mayor audiencia. En América Televisión, donde tu marca tiene un mayor impacto. Contáctanos. 922-301-504 Y ser papá no es nada fácil ser el jefe de familia, como muchos dicen. Bueno, hay papás y papás, y hay papás de antaños también, y hay papás más modernos. Diego Tello se fue en Chiclayo a conversar con esos papás para que nos cuenten acerca del rol, la importancia del rol del padre en la familia. Pero también, ¿cuál sería el regalo perfecto que les gustaría recibir hoy domingo? Así es que, vamos a ver esta nota desde Chiclayo con Diego por el Día del Padre. Ajá, hoy no es un domingo cualquiera. Hoy estamos conmemorando el Día de los Papitos. Así es, el Día de los Padres. Para poder homenajearlos, para poder decir nuestros sentimientos hacia él. Como sabemos, cada tercer domingo de junio, en la mayoría de países aquí en América Latina, pues se celebra este día para homenajear la labor paternal que tienen a cargo en la sociedad nuestros queridos padres. Así que hoy, en Pará Norte, vamos a descubrir qué sentimientos tenemos los chiclayanos. Así es, ese ser tan querido, ese ser que tanto lo da, tanto trabajo, y sobre todo, tanto nos ama. Maestro, ¿usted ya cuántos nietos tiene? Seis. Seis nietecitos ya. ¿Cuántos hijos? Hijo tengo cinco. Con toda esa experiencia de abuelo, ya de padre, que ha tenido durante todos estos años, ¿qué consejo le daría a esos padres jóvenes, ya que se celebra el Día del Padre? Estamos muy próximos. El consejo le daría que sean padres responsables, porque la responsabilidad del padre es muy enorme, muy grande. Si no hay responsabilidad, se van a formar mal los hijos. ¿Cuál es el mejor regalo que usted como padre puede recibir en este día tan especial? Caramba, el buen regalo para mí es lo importante que tenga, digamos, la noticia, que están trabajando bien, que no tienen problemas, porque ese es lo peor. No hay otra cosa más, pues, así es. Los papás no pedimos mucho, pues, ¿no? Con la tranquilidad de la familia, de los hijos, basta y sobra. Ahí está. ¿Cuántos años de casado, su esposita? ¿Cuántos? Tenemos cincuenta y cinco años. Cincuenta y cinco años de casado. Toda una vida, toda una vida, de verdad. Así es, efectivamente. Señorito, ¿qué le va a regalar en su día, ya que se viene ya? La atención, ya que más que le estoy atendiendo. Ay, 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 lo mejor. Una esposa atenta, su comidita, la buena atención. Es la atención, eso es lo que me dicen, ¿verdad? La comunicación, a veces, por esos tantos años que tenemos, eso mismo, la paciencia. Excelente, excelente. Muchas gracias. Déjeme felicitarle, que pase un bonito día. ¿Qué se siente ser padre, hermano? ¿Cuántos, cuántos, cuántos mesescitos tiene? Tiene cuatro. Cuatro mesescitos, sí. ¿Cuáles tus sentimientos hacia él? Él. Yo le daría todo a mi hijo. ¿Toda tu vida? Sí, toda mi vida, todo. Él es mi mundo. Y es así como realmente un padre, pues, quiere a sus hijos y sobre todo a la familia. Ahora que ya eres papito, ¿cuál es su sentimiento? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que lo van a hacer? Unos consejos de repente. Que lo tengan bien pensado. Tienen que pensarlo bien antes de tener un hijo, porque no es nada fácil. Siempre va a haber obstáculos. Como papá, hay que afrontarlo y hacerlo. Todo por nuestros hijos. Para ti, el mejor regalo que puedes recibir este día del padre, que ya viene, que está cerquita. Cualquier regalo. No, bueno, para mí, mis hijos ya son mi regalo, de verdad. No, ¿para qué más? ¿Para qué más? No, no quisiera nada más, pues. Excelente, así somos los padres. No esperamos cosas materiales. Simplemente con la tranquilidad en la casa, con el bienestar de nuestros hijos, la salud, nos sentimos realmente felices. Quiero mandar un saludo para mi papá, Juan Ramón Paico López, carpintero. Bueno, lo quiero mucho. Y en este día, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estaremos. ¿Una comidita de repente? ¿Un almuerzo familiar? Su caja de chelas. Su caja de chelas, como debe de ser. Viene el día del padre. ¿Qué es lo que normalmente usted hace en casa? ¿De repente se reúnen en familia? Ah, sí, una reunión y hacemos una pachamanca con todos mis hijos, mis nietos, mis nietos. ¿Cuántos nietos tiene? Más o menos. Diecisiete nietos. Diecisiete, o sea, usted es el patriarca de la casa. Ah, sí. Ay, ay, ay. Por ahí muchas veces, a veces al padre no le reconocen mucho este día, ¿no? Pero de repente estar con la familia es un regalo suficiente, quizá. Más. La familia es el tesoro más grande que uno tiene. Los hijos, los nietos, tu esposa, tus hijos, tus familiares que te rodean. Eso es tesoro, dinero no. Eso es lo importante. Unas palabras con su experiencia ya como abuelo, como patriarca de su casa. Unas palabras para esos padres jóvenes, de repente, que no son muy serios en esta responsabilidad. Yo quisiera decirle a todos los jóvenes que tengan hijos y sean responsables. Por ejemplo, yo tengo siete hijos que he sido responsable y no tengo ningún problema. Hay gente que no tiene hijos, sufre. ¿Por qué no? No me alcanzo. Por acá no te alcanzo. Ahí está. De todo corazón, a todos los padres del departamento y del mundo, un cariño muy grande para ellos. Ajá, hemos llegado al canal y obviamente no podemos perdernos estos saludos y estas palabras de los papis de aquí de la casa. Maestro, usted ya es papi. ¿Cuántos hijitos tiene? Dos. ¿Cuál es el regalo ideal que recibiría este Día del Padre? Para mí, el regalo más importante es tenerlos cerca a nosotros, estar con ellos y aunque no nos den ningún regalo. El regalo más profundo, lo más agradable para nosotros es el cariño de ellos hacia nuestras personas. El Dengue es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Eso lo sabe el BSP. Justamente por la iniciativa de ellos es que han llegado a diferentes mercados de la ciudad de Chiclayo. Ayer estuvieron en Mochoqueque, hoy día en el mercado Modelo y mañana en el Central. Para compartir más respecto información, síntomas, cómo podemos evitar y sobre todo esta iniciativa que viene a ser un chat virtual muy importante e interesante. Así que ya saben, están todos invitados a poder participar de estas dinámicas que no solamente nos van a dar mucha información, sino también premios. Y además, lo más interesante es que nos va a dar mejor calidad de vida con la información que vamos a poder compartir y conocer. Así que ya lo saben, esta es iniciativa del BSP en favor de la salud de todos. Las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Examen de admisión, 23 de junio. Tan grande como tú quieras ser. Seguimos aquí en el programa. Hoy domingo es un día bastante especial porque estamos celebrando el Día del Padre, ¿ah? Y el Día también de los Papacitos, ¿ya no, chicos? Sí. Bueno, eso me lo acabo de inventar yo. Bueno, vamos a seguir con esta ruta turística en Piura a cargo de Eric Gavilán. Entre bosques, entre paisajes espectaculares, lagunas, cascadas, show artísticos, hasta sí que le ha pasado bien. Nos vamos hasta este lugar que se llama Los Peroles de San Miguel. Para mí es un lugar nuevo, pero qué mejor si lo vemos en esta segunda parte aquí en el programa Desde Piura. Acompáñenos. Y ya en esta segunda parte seguimos hacia la mágica laguna del cristal, un lugar que hace honor a su nombre. Sus aguas son tan claras y tranquilas que reflejan el cielo y las montañas como un espejo. Esta laguna es un lugar sagrado para las comunidades locales y se cree que tienen propiedades curativas. Aquí, la paz y la serenidad son absolutas. Es el lugar perfecto para desconectarte del mundo y conectar con la naturaleza. Puedes hacer una caminata alrededor de la laguna, disfrutar de un picnic o simplemente sentarte a contemplar la belleza del paisaje. Coméntame un poco acerca, ¿dónde nos encontramos exactamente? Bueno, hemos llegado ya a la meseta andina, exactamente nos encontramos ya en la laguna cristal. Una de las lagunas que pueden encontrar aquí en la meseta andina. Coméntame un poco acerca de este atractivo turístico. Sí, es un hermoso atractivo turístico que se ha aperturado recientemente donde se pueden realizar diferentes actividades, tanto como paseo a caballos, paseos en la laguna en el cisne, como pueden apreciar. Y también hay columpios y hamacas. La pregunta de Cajón, ¿por qué visitar meseta andina? ¿Por qué? Porque aquí te conectas mucho con la naturaleza. La meseta andina es una maravilla del Alto Piura. Aquí donde prácticamente es como la sucursal del cielo. Hay hermosos paisajes, respiras un aire puro, te recargas de energías. Realmente impresionado. Yo primera vez que visito este lugar, he conectado muy bien con la naturaleza y estoy realmente agradecido con este lugar. Ahora sí, coméntame un poco acerca de cómo, qué recorrido hemos hecho, cuál ha sido La Trocha, cuál ha sido hasta llegar hasta aquí. El recorrido que estamos haciendo hoy, que es con la agencia de Bahía Adventure, salimos desde Piura y venimos por la ruta de la provincia de Morropón, recorriendo diferentes pueblitos del Alto Piura, que le corresponden al distrito de Santa Catarina de Mosa, distrito de Santo Domingo, Chalaco, y llegamos a la meseta andina maravilla del Alto Piura. Aquí estamos en un rango altitudinal de 2.900 metros y 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la jurisdicción del distrito de Frías, en la provincia de Ayabal. Y en la mágica laguna de cristal, una niña emprendedora con una sonrisa tan resplandeciente como el agua que la rodea, ofrece a los visitantes una experiencia única. Por tan solo 2 soles, invita a los curiosos a tomarse una foto con la encantadora albaca llamada Corazón, que se ha convertido en la favorita de todos por su tierna mirada y suave lana. Además, incluye a la venta una bebida de agua cristalina directamente del manantial, un verdadero regalo de la naturaleza. Pero la aventura no termina ahí. Por solo 5 soles más, los visitantes pueden disfrutar de un paseo a caballo y bote por los senderos pintorescos que rodean la laguna. Acompáñame, camarita, para poder subirme a esta hermosa yegua. Señor Wilmer, coméntame un poco acerca de las comidas típicas que encontramos en este lugar. Encontramos aquí 2 desayunos y 2 almuerzos. Coméntame un poco acerca de este plato. Bueno, estos son tradicional ocas con queso. Se usa mayormente para desayuno o para cualquier desayuno, almuerzo o cena, ¿no? Estamos ahorita en temporada de ocas. Luego tenemos acá tortillas de trigo, de harina también de acá, con queso de la zona. Infaltable. Infaltable, todo lo que es desayuno. De almuerzos también tenemos lo tradicional, chancho criollo, que es de acá natural. Papas también de acá de la sierra. Bueno, el arroz viene de diferentes lugares del Perú. También tenemos esto, gallina criolla, con su arrocito, papa, ensalada. Listo, ahora sí, a lo que vine, a comer. Ya se hambre, gente. Así que vamos a probar un poco acerca del plato ocas con queso, ¿no? A ver, vamos a probar. La placa es como tipo dulcecita, el queso le da un toque muy rico. Toda la región norte está totalmente invitada. Ahora sí, a seguir disfrutando de la comida típica de Meseta Andina. Nuestra siguiente parada nos lleva al impresionante bosque de pinos, un verdadero pulmón verde que te invita a respirar aire fresco y puro. Este bosque es un testimonio de esfuerzo de reforestación en la región y se ha convertido en un refugio para la flora y fauna locales. Caminar por esos senderos es una experiencia mágica. El olor a pino y el sonido del viento entre las hojas se transportan a otro mundo. Además, este bosque es el hogar de muchas especies de aves y animales pequeños, lo que lo convierte en un lugar ideal para todos los amantes de la naturaleza y la observación de aves. Nos encontramos en el bosque de pinos. Este bosque es uno de los bosques más frondosos de la Meseta Andina. Como podemos apreciar, sus árboles son grandes. Hay diferentes proyectos de reforestación en lo que es la Meseta Andina. Y aquí este bosque nos ofrece un hermoso paisaje, aquí rodeado de pura naturaleza. Ya saben, así que visiten la Meseta Andina. Nos dirigimos ahora al Mirador de la Cruz del Siglo, un lugar que ofrece vistas panorámicas impresionantes. Realmente maravillado con este lugar del valle y de las montañas circundantes. La cruz se dirigió en el año 1900 para marcar el cambio de siglo y se ha convertido en un símbolo de la región. Desde aquí puedes ver la belleza de la naturaleza en todo su esplendor. Es un lugar perfecto para reflexionar y admirar la grandiosidad del paisaje. No te olvides de llevar tu cámara, ya que las vistas son espectaculares y perfectas para capturar momentos inolvidables. Jesús, coméntame un poco acerca de la historia de este gran lugar. Mira, te comento. El Mirador recibe el nombre de la Cruz del Siglo, por la cruz que tenemos en este lado. Recibe este nombre por la antigüedad que tiene, por todos los años, por lo que ha pasado. Y bueno, esta cruz tiene una celebridad. Se celebra cada 24 de septiembre. Vienen cientos de devotos a esta zona a venerarla, tanto como agradecimiento por los milagros, como por creencia. Para poder agradecerle por todos los milagros o venirle a hacer una petición. Muy aparte de eso, es un mirador precioso. Si ustedes pueden ver las vistas, son hermosas. Tenemos un precioso atardecer que nos está regalando ahorita este pueblo. Entonces, hemos llegado en el momento preciso. Compañenme, camarita. Enfoca un poco allá. Mira, en el cual se ve el atardecer. Y de esta manera terminamos este viaje aventurero aquí en la meseta andina. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y si te gusta la información de los eventos y también del mundo empresarial, quédate porque ya viene el bloque de eventos y empresariales aquí en Parada Norte. ¿Cómo están? Nos encontramos hoy aquí en el Mercado Central de la Ciudad de Trujillo y les cuento que gracias a la iniciativa del BCP, Mi Banco, Pacífico y América, estamos en esta activación la cual busca brindar información respecto a la enfermedad del dengue. Pero no solo eso, sino sobre todo contar sobre el chat de asesoría virtual con inteligencia artificial, la cual nos da sobre todo datos importantes. Nos puede atender los casos de manera real y además nos puede dar la información de manera oportuna también. Muy bien, y ahora estamos aquí con Shari. Ella me va a contar más sobre la iniciativa que tenemos hoy día. Así es, estamos muy contentos porque estamos en el Mercado Central de Trujillo. Hemos tenido mucha acogida y es que la noticia que les traemos es buenísima. Ya tenemos un aliado contra esta enfermedad que nos está causando mucho miedo. A más de uno no tiene límites de edad. El dengue puede contagiar a niños, adultos, bebés, todos podemos contagiarnos. Sin embargo, ya tenemos la manera para apoyarnos. ¿Cuál es esa manera? Cuéntame. Nuestro aliado virtual. Un chat virtual a través del cual podemos recibir toda la ayuda, toda la asesoría. Se trata de este aliado virtual, el 966-155-122, a través del cual puedes recibir la asesoría completamente gratis y lo mejor de todo, las 24 horas del día. ¿Tal vez en casa hayan pasado por algún caso de esta enfermedad? Sí, gracias a Dios se ha presentado un caso en la familia, pero con el debido cuidado hemos acudido prontamente al centro de salud y hemos podido dar solución a este problema. Porque el zancudo es muy peligroso, pues gracias a este informe hemos podido ver que hay un contacto por WhatsApp, que es el 966-155-122. Hola, hola, hoy estamos en el mercado de la Hermelinda, gracias a esta iniciativa que busca promover información súper importante respecto a lo que es el dengue, pero sobre todo a ese chat virtual que nos va a asesorar, nos va a dar información y nos acompañará en todo lo que es nuestra consulta. Gracias al BSP Pacífico y también América, hoy estamos acá para compartir con todos los ciudadanos. Bueno, y ahora estoy con la doctora Joanne, especialista en lo que es todo el tema de la salud. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Cuáles son los primeros síntomas de alarma? Los síntomas de alarma del dengue y el síntoma principal que siempre tenemos que tenerlo en cuenta es la fiebre. Empezamos con fiebre, hay otros síntomas que se agregan como el dolor de cuerpo, dolor de huesos y también puede haber malestar estomacal. Lo importante es no automedicarse, pero de todas maneras lo más importante es bajar la fiebre y mantenernos hidratados. Acudir a un especialista, al centro médico o si no, en lo que estamos presentando, que es el chat virtual, y tener una respuesta rápida y saber qué hacer para no automedicarnos. ¿Qué recomendaciones se pueden dar para los niños que tenemos en casa y que sospechamos tienen un caso de dengue? Bueno, ahí te va a decir primero los síntomas que puede tener tu niño, también cuáles son los principales signos de alarma que debes tener, luego qué puedes hacer si es que en caso de que tú cumplas con esos signos de alarma o esos signos, qué puedes hacer entre ellos si es que ves el signo de alarma más importante que es la fiebre mayor de 38, acudir a tu médico más cercano o si no también te da unas pautas para qué medicamento tomar. Ahorita, como estamos en campaña de dengue, todos los centros de salud sobre todo estamos aglomerados de pacientes y si tienes la oportunidad como hoy en día de aprovechar la tecnología y en este caso la inteligencia artificial, lo puedes hacer. Y ahora estamos acá con la señora Santos, ha participado de la dinámica y ha ganado. ¿Qué preguntas ha respondido señora Santos? Los pasos para agregar al WhatsApp. Ajá, que son solamente tres. Tres. Súper fácil, guardar el número, buscar en WhatsApp el contacto y escribir. Escribir. Muy bien. ¿Y cuál es el horario con el cual están atendiendo? Las 24 horas del día. Hoy día justo estábamos conversando sobre esta iniciativa, este chat de inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Muy interesante que vengan a poder informarnos más y tengamos nosotros la posibilidad de poder tener un número y que nos orienten más. Y así se vivió hoy esta visita aquí en el mercado de Lermelinda en la ciudad de Trujillo. Importantísimo porque hemos compartido con todos los que nos han acompañado información respecto a este chat de inteligencia artificial que nos atiende por 24 horas dándonos la información de manera acertada respecto a la enfermedad del dengue. Muchísimas gracias. Esta iniciativa llega hasta acá, hasta Trujillo. Gracias a BCP, Mi Banco, Pacífico y América. Amigos, amigas, a que no se han puesto a pensar que la vida es como el mar, ¿saben? Es cierto, está llena de cambios tan impredecibles como las olas. Pueden ser tranquilas o tormentosas, no se sabe. Y es que para todo lo incontrolable hay que estar preparados. Por eso la UTP Campus Chiclayo te enseña a ser un profesional que sabe adaptarse a los cambios sin importar cómo vengan. Y tú, ¿estás listo para la siguiente ola? UTP, domina el cambio. Restaurante turístico El Paisa. Elegimos los mejores ingredientes para nuestros platos criollos y marinos. Te esperamos en nuestros cuatro locales. ¿Quieres tener internet en tu casa? Vittel te da 200 megavires de 55 soles. Adquiérelo junto a nuestras líneas pospago y obtén más beneficios. Aprovecha nuestra instalación gratis. Llama al 901-385-003. Vittel, más cobertura. El Perú merece lo mejor. Aprovecha. Ofertas exclusivas de Maxi Ahorro. Solo por el fin de semana. Chuleta de brazuelo o pierna da solo 14 soles 90 el kilo. Maxi Ahorro. Donde comprar es ahorrar. Pronto nuevas tiendas en Piura. No, chiquito. Dirás que no me quisiste, pero sé que estás muy triste. Y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Oiga maestro. Pero eso... No tengo trono ni reina. Ni nadie es quien me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Muy bien. Un aplauso acá para mi maestro. Lo máximo. Dedicado para todos los padres. Muy bien. ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Cómo se llamaba su papá? Se llamaba Ángel Cruzado Gamboa. Y está de allá mirándome. Me dice, sigue cantando. Es un buen tipo mi viejo. ¿Quién la sabe? Es un buen tipo mi viejo. Y ahora ando esperando. Tiene la tristeza larga. De tanto vivir andando. No la sabía. Viejo mi querido viejo. Ahora ya caminas lento. Viejo mi querido viejo. Feliz maestro. Feliz maestro. Del papito también. Chicos, ¿qué les parecieron esos saludos? Bastantes emotivos. Unos más que otros. Pero siempre es bonito recordar a nuestros papás. Y enviarles un mensaje de mucho cariño. No solamente a nuestros papitos. Sino también a los abuelitos. La señora que está viendo el programa. De repente a su esposo. Como lo han hecho. Aquí en esta nota que acabamos de ver. Los papás que recuerdan con orgullo a sus hijos. Y que ahora son padres. Siguiendo el buen ejemplo. En fin. Hoy domingo. Un día bastante bonito. Yo estoy en este columpio. Recordando cuando era chivolo. Y mi papá me sacaba al parque. Pero bueno. Se acabó el programa. Regresamos el próximo domingo. Desde el mediodía. Ya saben. Por América Televisión. Ya me estoy mareando. Y nos vamos ya a almorzar. Porque la comida se enfría. No sé. A dónde se han ido. Mi viejito. Con mi mamá. A comer. Seguro algo rico. Ya los voy a llamar. Y les voy a dar el encuentro. Nos vemos el próximo domingo. En Parada Norte por América Televisión. Chao. Parada Norte llegó gracias a Universidad César Vallejo. Examen de admisión 23 de junio. Restaurante turístico El Paisa. Aprovecha. Ofertas exclusivas de Maxi Ahorro. Solo por el fin de semana. Internet para casa. 100% fibra óptica. 200 megabits. Desde 55 soles. Vitel.